Música Mi nombre es Emilia Lezadeta, soy estudiante de agronomía en la Facultad de Azul. Soy de Olavarría y estoy haciendo mi trabajo final con la Agencia de Extensión de INTA de Olavarría. Nuestro trabajo se basó en una práctica de extensión con el objetivo de generar información para el monitoreo y la estimación de forraje de las pasturas. Por otro lado, también hicimos tomas de mediciones a campo de biomasa y de altura durante un periodo determinado. Durante ese periodo las alturas variaron entre los 16 y 7 centímetros correspondiente a 2100 y 717 kilos a la entrada y a la salida respectivamente de los pastoreos. A su vez, también utilizamos herramientas de imágenes satelitales correspondientes a la misión Sentinel-2, con lo cual después comparamos los datos obtenidos a campo. La variabilidad de los datos estuvo explicada en un 70% por los datos obtenidos de los mapas de índice verde. Para el procesamiento de las imágenes utilizamos un programa llamado Google Earth Engine, mediante el cual realizamos, mediante el procesamiento, los mapas de índice verde, que fue con los que después corroboramos los datos de obtención a campo. A lo largo del proyecto fuimos adquiriendo diferentes herramientas, como que no adquirimos en la facultad experiencias a campo o manipulación de diferentes herramientas que nos servirán a lo largo de nuestra vida profesional futura. Desde la experiencia que tuve trabajando en la Agencia de Extensión Rural de INTA, de Olavarría, en mi caso fue muy buena. Siempre pudimos realizar las tareas que teníamos pactadas, tuvimos mucho acompañamiento en el caso nuestro para lo que es la presentación del proyecto, que muchas veces se hace tedioso, la verdad que fue facilitado en la mayoría por parte de ellos y muy bien, muy bueno. Gracias. Gracias.